Un agradecimiento especial a los patrocinadores de este video, Suriel Martínez, Najika Elum, Carlos González, Cristian Javier, La Gran Patata, el Sr. X y la Sra. Y, al igual que Fernando Quiroz, por ser el donador top de las últimas semanas. Si tú quieres apoyar el canal de tu tío Batsy, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos. Espero que disfruten el siguiente video. Dejamos ir una vez. ¿Así que crees que no te mataremos esta vez? ¿Qué edad tienes? ¿19? ¿20? ¿Cómo diablos has vivido tanto siendo tan estúpida? Plan de tratamiento Dr. Troy Avernady, nombre de la paciente Lynn Dingles, ex estudiante de la escuela de Cine, descrita por amigos y familiares como vibrante, ingeniosa y amable. ¿Te dejamos grabar secuencias de este lugar? ¿Te dejamos ir para que nos trajeras a otros? ¿Y este pedazo de mierda es lo mejor que has podido traernos? Lynn fue ingresada para atención psiquiátrica a largo plazo tras un intento de suicidio. Se le diagnosticó desorden de estrés postraumático y escrisofenia paranoide. ¿Qué pasó con lo que grabaste, Lynn? Debería estar por todo internet ahora mismo. Tiene unos planes muy específicos para eso, ¿entiendes? Lo sé. Robado, violado, el hospital, alguien lo debió de haber tomado. No merece la pena perder nuestro tiempo contigo. Mátenla. Deterioro mental de la paciente y subsecuentes alucinaciones debidas a un hecho traumático sufrido en la ciudad desierta de Silent Hill. Las particularidades del hecho ocurrido meses antes que... bueno, de cortarse las venas se desconocen. No tan rápido. La paciente no ha respondido a ninguno de los tratamientos o métodos conocidos, incluyendo la terapia con drogas. La paciente fantasea con la figura del caballero de radiante armadura. Salvador, erróneamente, me dio ese papel a mí. Debe aprender a salvarse sola. ¿Brett? ¿En serio tú? No, no lo creo. Pues era mejor que lo creas. No digas que nunca te he dado nada. No puede ser real, no, Brett. ¡Ah, no seas idiota! ¡Dame eso! Recomendación. El doctor asume temporalmente la custodia de la paciente. Lleva a la paciente a Silent Hill, permitiendo a la paciente revisitar la escena del incidente dramático y afrontar el hecho de que esos demonios, monstruos y espíritus atormentados no pueden ser reales. ¡Oh, genial! ¡Ahora mi cabello está ardiendo! ¡Muchas gracias! Se espera que con la desconstrucción de mecanismos defensivos, la paciente verá la verdad tras el hecho traumático y podrá comenzar una terapia eficaz. ¡Ya levántate! ¡Levántate, demonios! ¿Brett? ¿Por qué? No te entiendo, compañero. Somos amigos. Esto es lo que hacen los amigos, ayudárselos unos a los otros, ¿no es así? No te preocupes. Yo te voy a cubrir las espaldas. Bien. Ya no nos sigue ninguno. Puede que estén atendiendo a la pequeña. Eso que hiciste es lo que yo llamo un buen tiro. ¿Verdad? ¿Brett? No entiendo por qué no estás contento de verme, Troy. Ya te dije que te cubría las espaldas. Igual que tú cubriste las mías, ¿no es así? ¿Yo? ¿Pero yo? Mierda. ¿Dónde están mis modales? Soy Brett. Troy y yo somos viejos amigos. Déjala en paz, joder. No te acerques a ella. Oh. Munición. También recoge munición. ¿Por qué diablos estás haciendo esto? Ay, vamos, Troy. No seas así. Aún no hemos acabado tú y yo. ¿Doctor? Llámame Troy. ¿Quién era ese? Silencio. ¿Escuchas? Vamos a encontrar un modo de salir de aquí. Un automóvil o un camión, una bicicleta, lo que sea. ¿Por qué no me respondes? ¿Quién diablos era él? El primer marido de mi mujer. Yo, ah... Yo hice cosas. Estaba muerto, pero si era uno de ellos, ¿por qué nos ayudó? Creo que no lo sabe. ¿Saber qué? Muchas cosas. Como que está muerto. Creo que lo olvidó o algo así. Oh, demonios. ¡Ah! Joder, qué diablos. ¡Rápido, por aquí! ¿Por qué me trajiste aquí? Te advertí sobre Silent Hill, te lo dije. Jodido, hijo de puta, ¿por qué? Para ayudarte. Querías ayudar. Es tan dulce. ¿No es algo de lo que cualquier esposa se sentiría orgullosa? Juliana. Sabes, comprar ropa sigue siendo un coñazo incluso cuando estás muerta. Pero ya. Basta de mis problemas. Pobre Troy, siempre queriendo ayudar, sintiéndose culpable. Por vivir la buena vida después de que su mujercita haya muerto y se pudra bajo tierra. Señor gurú de la autoayuda, hazte cargo de tu vida. Por favor. Es que todas las drogas, el dinero, las mujeres y todo el mundo trastornándote... Bueno, como si fueras un dios, ¿no es suficiente para ti? No, Jesús, no. ¿Qué quieres, Troy? ¿Quieres que te diga que está bien? ¿Que todo va a estar genial? Muy bien. Todo va a ir genial entonces. Entonces... Ay, cariño, te quiero tanto que podría matarme. No, espera, creo que lo hice. Pero ahora es tu turno. ¡Ah! Dios, cariño. ¿Por qué lo harías? ¿Por qué te matarías? Hay otra salida a la puerta trasera. Oye, ¿qué fue todo eso con Brett de antes? ¿Es que te molestaba eso de su cabeza, cielo? Nene, ya sé que no eres cirujano ni nada de eso, pero ese fue uno de tus mejores trabajos. Un poco cobarde, desde luego. La forma en que esperaste tras tus arbustos y le volaste la cabeza desde atrás, pero... ¿El resultado? Debo admitir que fue de primera. Salgamos una maldita vez de este lugar. ¿Tú mataste a un hombre? ¿Brett? ¿A ese tal Brett, tú lo mataste? Eso no era un hombre, era un monstruo. Vamos. Yo no voy a ningún otro sitio. No tenemos tiempo para esto. ¡Quítame las manos de encima! No. Escucha, yo no pretendía. Por eso se suicidó. Descubrió lo que hiciste, se dio cuenta de que tú y ese pedazo de mierda de Brett eran iguales. Diablos, no voy a seguir escuchando esto. ¡Ah, mierda! Este lugar se alimenta de lo que llevamos dentro. De lo que tú llevas dentro. ¡Calla! Un puente, una salida. ¡No! Supongo que tengo que reconocerle algo de mérito, Doc. Este realmente me ha cogido por sorpresa y se me escapó durante un rato. Normalmente tengo más control sobre las manifestaciones, pero ahora todo va de perlas. Dulce como un pastelillo. ¡Ahí lo tienes! ¿Puede haber algo más dulce que tu viejo amigo? Vamos, Troy. Es todo tuyo. ¡Devóralo! ¡Troy, haz algo! Pero, ¿cómo qué? Vamos, no pueden ser tan estúpidos, ¿o sí? ¿No recuerdan a dónde han sacado esa cosa antes? Troy, escúchame. Brett y Juliana están en tu interior. ¿Yo? ¡Tú tienes poder en este lugar! ¡Por el amor de Dios, úsalo! Tienes una boca muy sucia. Es hora de cerrarla, creo yo. Brett, tápasela con algo. ¡Oh, vaya! Un lengüetazo. Es lo mínimo que te mereces, Doc. No, espera. Basta. Tómame. Bueno, sobre eso... Ya te tenemos, cabrón. Puedes matarme. Pero no me tienes... A mí. No en cuerpo y alma. ¡Troy, no! ¿Qué haces? Vamos, pequeña zorra. Tengo sangre en las manos y las pesadillas de las miles de personas que he tratado en mi cabeza. Es el tipo de mierda al que sé que te gustaría echarle una mano. Puedo sentir cuanto lo quieres. Tómame. Pero déjala ir. Muy bien. Trato. Vamos, ¿qué esperas, estúpida? Un trato es un trato. Pero, Troy, y el puente no está acabado, ¿no? Doc hizo su elección. Ahora, siga caminando. Ahora, llegarás a donde quieras ir. Puedo ver un auto que se acerca hacia mí. Una amable pareja me dirige la palabra y me dice que si necesito ir a un lugar. La única cosa que puedo decir es tan lejos como sea posible de este lugar. Doc, siento un hormigueo en sitios oscuros. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Yo sí. Alguien nos está mirando. Sonría a la cámara, maldito idiota. Mientras tengas cara. Maldita sea, es como si nos estuvieran mirando. Esto lo tomé del cuarto de la loca mientras estuve trabajando en el hospital. Solo estaba vagabundeando, no esperé encontrar nada así. Ya sé que eso fue como hace año y medio. Y sé que nunca se los enseñé, pero era porque... Es privado, es mío. Últimamente ha estado cambiando y necesitaba saber si veían lo mismo que yo. Ella estaba allí sola antes. Los enigmas de las paredes eran diferentes también y... ¿Vieron lo que ella le acaba de hacer? Ya vi suficiente. Y digo que recojan toda esta maldita cobardía, gente. Porque vamos a ir a Silent Hill. ¡Gracias!